Síguenos por nuestra página www.fiestanmiciudad.yendo.com Siéntate mi amor Espero te guste el restaurante Mi amor, me siento muy mal, te iba a decir algo ¿Por qué estás enfermo? ¿Qué te pasa? No, no, ¿sabes? Ayer no pude desayunar, ¿sabes por qué? ¿Por qué? Por estar pensando en ti Y tampoco pude almorzar ¿Por qué? Por estar pensando en ti, mi amor Y ¿sabes qué? Puchunguis, también no pude comer ¿Tampoco? ¿Por qué? Por estar pensando en ti Mi amor, tampoco pude cenar ¿Tampoco? No, por estar pensando en ti ¿Y sabes? También anoche no pude dormir ¿Por estar pensando en mí? No, porque tenía mucha hambre Hermano amigo paisano Vente conmigo, vente conmigo a cantar Trae contigo tu alegría Porque hay fiesta, porque hay fiesta en mi ciudad Hoy tenemos fiesta Hoy tenemos fiesta Fiesta en mi ciudad Hoy tenemos fiesta Fiesta en mi ciudad Hoy tenemos fiesta ¡Suscríbete al canal! Chicos de fiesta en mi ciudad, obviamente estamos de placer en ellos porque estamos aquí con la bellísima Solangel Cosío. Es un honor conducir contigo, qué padre que estamos juntas y vamos a hablar de un tema así como que muy controvertido, Solangel. Así es, así es, Hany, muy contenta también aquí de estar cotorrando cosas de mujeres porque, digo, es el momento oportuno de tratar de estos temas. Y vamos a hablar de un tema, pues, que nos compete a todos, pero principalmente, no, no quiero ser aquí como que... ¡Ferminista! Vamos a hablar de la infidelidad, ¿no? Claro, sí, se daba en ambos géneros. O sea, antes como que los hombres eran los infieles, pero ahora nuestras congéneres ya se van aparejando, ¿no?, en las cifras de pronto. ¿Por qué engañan a una mujer? Porque supongo que son distintos los motivos, porque obviamente funcionamos diferente a nivel emocional, mental, ¿no? Así es, bueno, mira, yo pienso que... sí, definitivamente hay causas diferentes. Los hombres, se dice que ellos por naturaleza, pues, son más sexuales, ¿no? Son más de instinto, se dejan llevar. Las mujeres somos extrañas, bueno, eso es lo que dije. Las mujeres siempre hemos sido como que más de corazón, más de sentimiento, nos ganan de otra manera, pero sin embargo ahora como que se ha abierto mucho esta cuestión del género con el feminismo, que ya no le hablamos, ya no le llamamos de esa manera, ¿no? Ya más bien es una, supongo que una libertad de género. Está abierta en general las expectativas y las mujeres ya se lo toman como que más relajado, ¿no? Como que más relajado. Bueno, yo sí puedo decir que funcionamos distinto, como que ellos sí buscan de pronto la aventura, la ocasional y todo el rollo. Las mujeres como que sí buscan una relación, algunas, algunas sí buscan como una relación más definida, no sé, porque tenemos diferentes necesidades afectivas para decir así. Definitivamente, pero sin embargo... Nosotros nos vamos a la tocar, chau chau chau. Sin embargo, ahora sucede que también hay mujeres que ya están buscando lo ocasional. Eso. Así es, o sea, ya vamos a hacer un grupo de esos. Vamos a hacer un grupo de debate, no, pero es que es la verdad, mira, yo lo he vivido con amigas, con amigas cercanas. Sí, sí, me refiero a amigas. ¿Pro ocasional? Me refiero a amigas que no quieren una relación seria. Pero su alto. ¿Pro ocasional? No, no digas. No, 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 sí lo digo, sí lo digo. Voy a defender mi punto, porque aparte digo que esto es muy padre, ¿no? El libro está patorreando y ella me va a contestar. Yo no estoy en contra de ninguno de los dos puntos, ¿eh? No estoy en contra de los dos. Yo estoy, digo, a favor de lo que a la gente le haga sentir bien. ¿Apertura definitivamente? Si tú eres feliz con tres parejas, bueno, digo, con cinco, con diez, no, digo, al final las consecuencias son para ti. Definitivamente. Y si eres feliz nada más con una, pues entonces también, digo, al final cada quien sabe lo que vive en su vida, ¿no? Pero bueno, tú, Jarin, ¿tú qué? ¿Cómo eres? Pues yo considero que cada quien esta libertad de salud la considera conveniente. Pues yo, saben, por ejemplo, yo soy casada ya desde hace muchísimos años, tenemos una amistad genial. Igual, o sea, tenemos nuestros buenos días y nuestras buenas noches, pero es muy padre no tener una familia, es patrísimo. O sea, las satisfacciones de ver a mis chavas que están hermosas, grandotas y todo, y las disfruto mucho. Estoy contenta. Oye, Jarin, pero tengo una cosa, a ver, en esta cuestión del matrimonio, por ejemplo, aquí, en esta cuestión del infidelidad, ¿cuántos años tienes casada? Muchos. Casi treinta, casi treinta. Y en estos, perdón, digo, en estos treinta años de casada. Sí, super, super, super. ¿Nunca ha habido esta cuestión del infidelidad? Ni de cerca ni de lejos. Indicios, sentimientos, dudas. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que en todas las parejas, de pronto, este, queremos renovarnos, o nos distraemos, X o Z, así sucede, sí suceden las desconfianzas. A mí me encanta ser honesta y presumir, porque por eso me dice, me gusta tanto trabajo hacer yo, que para que ofarien toda otra cosa. La verdad es que sí. Oye, sí, si tú das dentro del trayecto del matrimonio, pero sabes qué onda, o sea, sí se puede, pero todo está basado en los valores. O sea, si somos honestos, por supuesto, somos honestos y tenemos la mejor actitud y esperamos lo mejor, pues ¿por qué? Sí, ese es el punto importante, el punto importante es que puede suceder, que todos estamos expuestos a, pero sin embargo tengas o no tengas un matrimonio, una relación larga, es algo que se puede superar, eso es lo importante. Claro. Que se puede traspasar, que se puede brincar, que puede ser por un trago amargo, pero sin embargo se puede. Y ante todo, sí, o sea, en el tercero de los valores, ¿no? Hay que ser honestos, ¿no? O sea, si definitivamente ya no te sientes bien con alguien, o sea, ¿para qué estás engañando, no? Bueno, a lo mejor le gustan muchas veces. Pero, ¿para qué estás engañando? O sea, finalmente, o sea, si ante todo, la verdad, ¿sabes qué onda? Pero será difícil, ¿no? Pensarlo, pero quién sabe, seguimos. Ese es un punto muy importante, pero bueno, ¿qué les parece? Si van en sus comentarios, coméntenos también, díganos a ver qué opinan acerca de este tema, si sí o si no. No le creo a Hany. ¿Se acuerda? ¿Sí o yo? Cuando le quedo a Sol. Exacto, exacto. Cuéntenos y bueno, pues vamos a ver. Ya después seguiremos con esta charla que es muy interesante. Bueno, pues se va a hacer duro a la próxima. Bueno, seguimos aquí en su programa. Y ya tenemos una charla, la charla. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando, segura es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres, que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daja si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas, con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. Despiértalas, con una serenata, sin ser un día especial, llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo, si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daja si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas, con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas, mátalas, con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo, que pueda resistirse a los detalles. A la superficie de mátalas, con una a la pared del mundo, que pueda resistirse a los detalles. Mátalas, con un máster, con un máster, con un máster, con un máster de mátal, con un máster de mátal. ¡Mátalas, con un máster de mátal, con un máster de mátal! ¿Cómo estás, Pulet? Cuéntame de este tema que estás promoviendo. ¿Se llama? Vuelve conmigo. Vuelve conmigo, que bueno, aquí está el disco. Y cuéntame un poquito la historia, ¿cómo surgió esa idea o de quién es esta canción? Ok, bueno, el tema se llama Vuelve conmigo y el tema originalmente es un cantante español que se llama Brabateo. El compositor se llama Jacob Baderón. Y bueno, la canción originalmente es una balada pop. Y bueno, a él me gusta muchísimo el cantante y la canción. Y bueno, decidí grabarla, pero a veces se le ponemos permiso. Entonces, yo me dije que sí, se puede grabarla. Y la grabamos. Y bueno, cuando se lee la canción, se la mostramos. A él le gustó muchísimo, me llegó a compartirla. Tanto él como su compositor, su unayer, se llama Jacob Baderón. Y bueno, la canción, la autista me ayudó mi papá. Mi papá y Gracia. Y otro músico, otros músicos que se llaman, este, de Mían Alejandro y Felipe Díaz. Y me ayudaron él con la trompeta, el violín, la que vuela y todo eso. Y el cantautor Gau me ayudó con la guitarra eléctrica. Y bueno, aparte, bueno, me estabas comentando que tenía otra historia, ¿no? De cómo surgió muy bonito. Estabas comentando allá tu mami, ve, cuéntame esa historia de ese tema. Pues, bueno, pues como les comentaba, me gustaba muchísimo el cantante. Y pues yo, pues, ya quería grabarlo. Estaba toda la Italia que quería grabarlo. Pero pues es que es balada y tú cantas ranchero. Y pues a mis papás y al productor Gau se les ocurrió cambiarla. Y pues de ahí surgió. ¿Y cómo fue que contactaste al autor de esa canción? Bueno, a mí me ayudaron unas fans de él. Le he mandado tweets en Twitter. Y él confirmó el pasísimo de... Todo lo que hace el internet. Todo lo que hace el internet. Así es. Y aparte, bueno, tienes otros temas, como Cielo Rojo, que nos interpretaste. Tienes el pastor. ¿Qué otros temas tienes tú? Mi credo, el viajero, las mañanitas. Para que no pongan con otros, que lo pongan conmigo. Que me las puso cuando yo cumplí años. Me la mandaron a través de Facebook. Que me lo he agradecido por eso. Detallazo. La diferencia, Costumbres, Señora Señora, Hermoso Cariño, y entre otras cosas. Además también grabé tres temas en pop. Que se llaman Tú, Me Enamoro de Ti y El Sol No Regresa. Ya son covers. Oh, wow. Aparte, bueno, has tenido otros discos con otras participaciones. Lo voy a dejar tantito aquí. Y bueno, son estos discos que... Navidad, en Los Compadres, ¿no? ¿Has tenido participaciones con quiénes? Eh, bueno, el disco, la compañía es de Libra Music, con Teresa Herrera. Y bueno, con ellos grabé sus temas, con participaciones de unos amigos. Claro, claro. Eh, por ejemplo, Imelda, Julieta, Raúl, Cates, y todos ellos, pues también cantan muy bonito y tienen participación conmigo en ambos discos. Y en otro acetato, bueno, es mexicanísimo. Mexicanísimo. Y yo también, con esa también tienes participaciones, ¿no? Sí, claro que sí. Y aquí canté la canción del cantor Raúl de la Cruz, que se llama Mi Nombre es México. Oh, wow. Eso fue el 18 de septiembre. Y eso, ¿cómo reúnes o cómo te invitan todas estas personalidades a participar? Pues, la que invitó fue Pedro de la Cruz, ¿verdad? Ajá. Doña Libra Music. Y pues, ella también me jala de un lado para otro y me dice, pues es que necesito que me ayudes a tales eventos y así. Y entonces, este, ella me lleva a los eventos y me lleva a su estudio para grabar canciones. Oh, mira, mira, nomás, patrinazos de lujo, ¿no? Claro que sí. Y bueno, tengo esta revista, me gusta. Y aquí van a tener su reportaje, ¿no? Claro que sí. Aquí es donde te agarraron, cuéntame. Ah, bueno, es que el cantante de la canción, que se va a hacer hace rato, vino a México. Ajá. Y, bueno, fui a recibir al aeropuerto y estuvo, fue un caos total. Entonces, yo llegué a usted de Charra para recibirlo con una serenata y todas las chavales decían, ah, ¿quieres poder ir? Porque ya me conocían también. Guau, ajá. Entonces, tomaron unas fotos conmigo y así. Y ya después llegó él y varios productores de britaneando y, ¿cómo se llama? No, no sé, no recuerdo los otros filmados. Ajá. Y me dio la alegría. Este, me hicieron unas entrevistas y yo estaba cantando, le canté El Viajero, que es una canción que a él le gusta muchísimo. Y, además, el tema que grabé de él y se acordó y cantó conmigo. Oye, Bolet, también tengo entendido que vas a grabar o estás grabando un videoclip. Así es. El videoclip es de la primera canción, de Vuelve Conmigo. Aquí está, es la imagen. Ajá, ahí está la imagen. ¿Se está promocionando? Claro que sí. Voy a continuar un lunes, creo, no creo que el lunes, pero voy a continuar el lunes que sigue grabando el videoclip. Claro, en ocasiones todavía faltan detalles para que lo termines y detallitos, ¿no? Para que ella salga. Y lo vamos a poder ver a través de YouTube. Claro que sí. Bueno, el video consta de una historia de amor, una ruptura amorosa. Sale un modelo mío que se llama Yobar, de una chumbia, de una de Gonzalo. ¿Modelo tuyo o tu novio? No, modelo. Ah, ok, ok. Ok, sí, actúa como mi novio en el videoclip. Y bueno, la verdad me la pasé muy bien con él, con todo mi equipo. Nada más emociones. Sí, nada más emociones. Y también querías agradecer a la escuela de donde estudiaste, de donde saliste. ¿Ahí en qué estudiaste con Carly? Entonces, ¿qué? En el plantel, ay no me pregunto. En el plantel norte. Pero estudiaste, es que canto, actuación. Actuación. Actuación también. Actuación, es que también me gusta muchísimo actuar. Ah, ok, perfecto. Ahí estudié y actué en una obra que se llama Amor sin maneras en el Teatro Wilbito Canto. Ah, mira, o sea, toda una trayectoria, ¿no? Definitivamente. Así es. Ok, ahí está amigos, ya lo saben. Si quieren seguir escuchando a esta niña, señorita, toda una dama, ya, ya, bueno, ya saben, contáctela a través de su Face, escúchala a través de YouTube y por supuesto te deseamos mucho éxito y que no sea la última vez que vengas aquí en fiesta en mi ciudad. Claro que sí, muchísimas gracias. Así que vamos a escuchar este tema. Un aplauso para la audiencia. Desde el ángel de la independencia, fiesta en mi ciudad, la ventana de México. Hola amigos de Fiesta en mi ciudad, pues me encuentro con mis compañeras Jani Ulloa y Solángel, que bueno, pues vamos a hablar de un tema padrísimo, que me gusta, y bueno, es muy polémico. De los rellenos, masculinos y femeninos. O sea, de los rellenos en la ropa. Ah, sí, sí, porque los otros son los siliconazos, ¿no? Exacto. No, no, en la ropa, ¿no? Claro, es muy recurrente calcetín. A ver, ¿cómo te quedan? Estaría esa que los siliconazos. Eso está bueno. Ya me van a atacar. Bueno, déjenme decirles que eso del calcetín es muy recurrido para las personas o los hombres. En este momento de amor, pues carecen de algunos atributos, ¿no? Ok, carecen. Pero, pues es válido, ¿no? Es válido para compensar a la chica. Yo no sé, porque nunca he visto. O sea, no sé si actualmente alguien se atrevería todavía a ponerse un relleno ahí, no lo sé. Pues sí. Y así como si agarra el calcetín. Mira, pásale el chino. Agarra el calcetín. Me vas a hacer voltear a ver al chino a donde no quiero verle cómo te atreves a hacerle el calcetín. Ay, no, sí, increíble. Es que como tombo la íbamos a meter la mano, a ver si se lo conoce el calcetín. No, 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 pero bueno. A ver, yo tengo una duda al respecto, mira. Actualmente existe mucha ropa modeladora, modeladora, que es precisamente con relleno, ¿no? El chon con el relleno para acá atrás, el top con la gubia, el pantalón que te levanta, que te acomoda. A ver, ¿qué pasa con un hombre cuando ve a una mujer así súper guau por mi línea y resulta que de repente a la hora de la hora todo es relleno? No, pues obviamente cuando conoces a una persona así, pues la ves en la calle y dices guau. Le ha pasado. Y sale que es quimera, que es un chavo a la mera hora, ¿no? No, 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 no. Pero bueno, eso es la primera cosa. Pero bueno. No, no estamos hablando de pasamiento también. Eso no nos interesa. No, eso no lo queríamos saber. Estamos hablando de... Y bueno, a la mera hora, imagínate que te encuentres a la mera hora y que se empiezan a quitar aquí y acá y hasta la peluca y las cejas y todo. O sea, no inventes. No, 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 pero en el sentido real. O sea, vamos a suponer que te conoces a una chava que te encanta, que está preciosa, muy bonita, pero resulta que no tiene nada de enacha, que traía un calzocito con rellenito. Y te diste cuenta, o sea, ¿qué pasa? ¿Te decepcionas? ¿Se lo perdonas? ¿Qué, qué, qué? Te retiras. Bueno, muchachos, ahí está. Bueno, pero ¿a poco te...? El caso de muchos será eso, o sea, es muy respetable, pero yo creo que también obedece como a una falta de seguridad, ¿no? Finalmente, los recursos personales siempre son mucho más loables, ¿no? Que lo que pudiéramos enmascarar con rellenos o cualquier otro recurso. No sé, ¿tú qué piensas? Bueno, es hermosa y aparte es así súper ejercitada y bellísima, pero sí, yo creo que has escuchado alguna anécdota al respecto, ¿no? Pues en realidad no he escuchado ninguna anécdota al respecto. ¿Has herido? ¿Has herido? No, no, de eso del calcetín jamás. Imagínate, no me lo imagino. ¿Sabes qué? Bueno, lo que sí escuché alguna vez y no sé si será cierto. De la amiga de la amigodosa. Ve, no, de los chifes de esos chavos que bailan acá en traje de baño que sí se metían su relleno. Digo, nunca fui a ver si era cierto, pero sí, sí me llegué a enterar. O sea, es que no es que se ponen su rellenito. Entonces puede ser que sí, ¿no? Sí puede ser una cuestión, o seguramente es una cuestión de seguridad. Obviamente habríamos de aconsejarles que trabajen con su autoestima, que hay que aceptarse como uno es, que vaya, en realidad la cuestión física pues no tiene tanta importancia, ¿no? Hay que cultivarse por dentro. Obvio. Oigan, chicas, ¿cuánto vale un calzón con rellenos? Díganme. Bueno, esos costos, me parece que tenemos que hacer mejor. No, 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 no cayó. Estas filosofías me gustaban. No cayó. Pero bueno, yo creo que como todo, al de ver de los baratillos, que hasta una pomparatriz acá y la otra por acá, y de los que están bien caros y así como que ni caminar pueden, ¿no? Qué feo. Es un tema muy divertido y muy chusco y la verdad es que fue una ocurrencia genial aquí de nuestro amigazo, el ángel, pero nos encanta tratarlo porque es algo que se dice mucho así, a murmuraciones, pero es un secreto a voces, ¿no? Y es padre poderlo tratar. No, además ahorita están de moda todas estas ropas modeladoras y los brasieres con boobies, que yo creo que se han usado desde hace mucho tiempo, ¿no? O las fajas también, ¿no? Es parte. Que la chava se la quita y... Exacto. No, yo creo que... Ocho, pero eso de los brasieres así con rayelo, como que es un recurso muy utilizado por las jovencitas, ¿no? Y de las señoras. De las señoras se la quita y... Ay, pero... Qué tricicones. No, no, esos son realistas, son realistas. A ver, chino, ¿tú qué opinas, chino? No, el chino tiene como pastro pares de calcetines ahí, chino. Bueno, es buena onda. Chino es buena onda el hijo que... Trae uno de cada color. Que a él le gustan como sea, dijo. Ah, chino hasta... Con relleno sin relleno. Él tira lo que sea hasta los patos. No importa. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno. Así que ya lo saben, si tienen un novio con relleno, pues déjenlo soñar, ¿no? ¿Qué más da? Pues sí. Que sean felices, sean felices como sea. Bon o sin. Exactamente. Ay, su vida, me vale. ¡Gracias por ver el video. Lo que a mí me pasa es una cama deshecha, una camisa arrugada y un sillón Un teléfono que ya no suena, un email que espero y que no llega Ya no será triste junto al radiador Lo que a mí me pasa eres tú, porque ahora mi vida es un plus, solo tú me puedes salvar Vuelve conmigo, lo mejor de mañana, a pintarme la lluvia, a cambiarme la cara Vuelve conmigo, a sentir la bombilla, que mi vida se apaga, que mi vida se apaga Lo que a mí me pasa es mirar por la ventana a las tres de la mañana y esperar Madrugadas que son un infierno, una manta grande en el invierno, y una planta rara que se morirá Lo que a mí me pasa eres tú, porque ahora mi vida es un plus, solo tú me puedes salvar Vuelve conmigo, lo mejor de mañana, a pintarme la lluvia, a cambiarme la cara Vuelve conmigo, a sentir la bombilla, que mi vida se apaga, que mi vida se apaga Vuelve conmigo, lo mejor de mañana, a pintarme la lluvia, a cambiarme la cara Vuelve conmigo, a encender la bombilla Vuelve conmigo, que de mí no me pido A cogerme la mano, a quitarme este frío Vuelve conmigo, que sin ti no soy nada Porque yo te lo pido, vuelve conmigo Vuelve conmigo Hoy tenemos fiesta, fiesta en mi ciudad Hoy tenemos fiesta, fiesta en mi ciudad Hola chavitos, bienvenidos Ya estamos aquí y les tengo una sosplera, está muy bonita Les voy a presentar a mi pontito Salúdanos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola Hola chavocito Hola hijo tito Oye, quiero que nos platiques muchas cosas Pero va a empezar, cuéntanos Que te fuiste de viaje Sí, me fui de viaje Allá a París Hombre, a París, de donde viene la cigüeña Hombre, ¿y qué nos cuentan de allá? Pues nada, que allá me trajeron Sí, a todos los chavitos de allá nos trajeron Y, oye, mi país es bonito Muy bonito, chavocito Muy bonito ¿Qué crees chavocito? ¿Qué? 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 Cuéntame Me llevé el de la cámara 4 Y que se quería tocar por una ventana Porque su mujer Le fue infiel Ay, qué feo ¿Y qué le dijo ella? Pues que lo descubre Y que le dice Idiota, te puse los cuernos No hables Ay, el carú Pensó que yo Ay, no es que Se va a fumar Oye ¿Y en París? ¿Qué comen? ¿Cómo es la onda por allá? Porque yo nunca he ido a París Dile que me tepan la cigüeña y al organizado Lo mal ya busqué Ir a ese chuchimilco Y el chacopete Pues hay una torrota Sí, gran hotel La torre infiel La torre infiel Ay, qué vaga La torre infiel Quiero mandar saludos A todos los chavitos Chavitos que me están viendo Ay, como que di una mano muy sospechosa Le mandamos saludos a todos los chavitos Y también le decimos que Nos cuenten chistes, ¿verdad? Para que tengamos un buen repletorio Porque luego Ay, el mamila y el chuponcito No cuentan chistes buenos Ya no lo andan contratando Por la falta de chistes Al chuponcito Cállate, ya no me mandan No es cierto Yo sí me estoy dando chistes Invítenme a sus fiestas Contáctenme Nos vamos a pasar todo Y también me llevo a este chonaco Para que cuente chistes ¿Y por qué hablas como tarujo? ¡Tarujo! Es que yo soy un niño Que tiene Cinco Casi ocho años Soy un niño todavía ¿No tienes canadas? No, mira ¿Por qué te raves tú, eh? Tranquilo Porque te voy a ir en el cajón O te tiro a la basura, eh Respétame Que yo soy tu patrón Y me tienes que obedecer, eh A ver, mueve más la mano Con ritmo Ah, sí, mía, mía A ver, espérame Ya no me estén protegiando, ya Despéteme, soy su patrón Ay, ¿y por qué te pusiste a chuponcito? Ah, pues, no sé Mi ambasita me decía Eh, chuponcito, ven para acá Sí Ya se me quedó así Chuponcito ¿Y tú qué me dices, mijotito? Pues, que mira Todas estoy criticando a mi nombre Y tu nombre No tan muy bonito que diga, amor Pues así me lo puso mi mami ¿Cómo te lo puso? Me dijo, mijo Tito Ven para acá Y asientos por todos lados Me lo he puesto Mijo Saladuría Hijo Saladuría Te hago Chayote Hijo Delache Ya, ya, ya Cállate Ya, ya, ya Te voy a pegar Párenle los hicos Pa' que no te hicieran groserías Sí ¿Los hicos tienen los perros? Por eso Sí No es cierto Por eso digo que no Tu boca Sí No le crean, chavito Hoy tenemos fiesta Fiesta en mi ciudad Hoy tenemos fiesta Fiesta en mi ciudad Fiesta en mi ciudad La ventana de México Para el mundo Gracias público Alivian, alivianosme piojito Te hago güey Y no te das cuenta No, de verdad Pero es que últimamente Ya, yo creo que La situación de mi matrimonio Se ha dado muy difícil Porque he tenido que cargar Con algo Con algo que me ha lastimado Realmente es algo muy delicado La tuve que traer Por no despedirme de ella Y darle un beso Les quiero presentar A mi suegra Señora, salud Salude, buenas tardes Buenas tardes ¿Ustedes saben por qué Existen las suegras, señora? ¿Por qué existen? Porque el diablo No podía estar en todas partes Por eso existen Las desgraciadas Cállese, señora Cállese ¿Y a poco no te dan Te dan ganas de azotar La cachetearna? En serio Imagínate la otra vez Cuando ella se murió En la lápida La pusimos Aquí descansa ella Y en la casa descansamos Todos 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 No, pero lo más bonito Es fue cuando me dice Vámonos de viaje Vámonos de viaje Vámonos de viaje, vieja Mira, quiero hacer un viaje Así por Europa Estados Unidos Algo así Internacional Le digo Bueno, pues Primero vámonos a Europa Pues ahora ¿Y qué nos lanzamos? No, hombre Pues me tuve que cargar Esta porquería Porque pues ¿Qué otra cosa hacía? Vámonos, señora Que se hubo Para que cuidara a los niños No, no, no La señora era chismosa Chismosa Metiche Bueno, era tan chismosa Que le tuvimos que poner Froncidora en la lengua A la desgraciada ¿Eh? De tan larga que la tenía Entonces Llegamos a Europa Primero el Vaticano Y la vieja llega Y dice ¿Ya viste? El primer papa El primer papa Y yo decía Señora No estés de chismosa Relájese No, mira Nada más esto Pero si papá No va a durar Cállese señora Por favor Total que del Vaticano Nos fuimos al monte Sinai Allí iba la pobre vieja Con la lengua de fuera Más afuera De lo que se imagina Imagínate La gente caminaba Y se tropezaba Con la lengua de la vieja Ya iba subiendo La señora Aguantó Después inmediatamente Fuimos bajando La señora chismosa Y metiche Con todo mundo Este Armó lío Bueno con decirte Que los de la excursión Ya no la aguantaban No, de plano La querían mandar En el tonto del camión Total En una de esas Llegamos a Lo que es Belén Imagínate Belén Que bonito Donde nació el niñito Que hermoso Llega la vieja Y lo primero que dice Ya viste Las sandalias de María Cállese señora O sea no han de haber sido Más que del tianguis Señora cállese No blasfeme Mira nada más Donde vino a tener al niño Con puros animales Señora cállese No se sabe la historia Y lo peor de todo Que vino a decir El niño no se parece En nada a José Señora cállese Pero como Dios Es justo La señora Se murió Inmediatamente Dije Señor Gracias Has cumplido Mi deseo Llegamos Ahí con el Cónsul Y este Y me dice Usted Dígame Dice Si usted la entierra aquí Le va a costar Mil pesos mexicanos Pero si usted se la lleva Le salen diez mil euros Dije Ay Dios mío No pues me la llevo Me dice ¿Está segura de que se la lleva? Que usted la quería mucho Para llevársela Le dije No He escuchado a que aquí Alguien murió Y resucitó al tercer día Y yo no corro El mismo riesgo Me la llevo Vámona Gracias Síguenos Por nuestra página www.fiestanmiciudad.yindo.com www.fiestanmiciudad.com 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 Cuando se ve a pasar por la ciudad Una opinión que aquello no hace creer Y otro opinión que crecer y crecer Si yo opiné las demasias a tomar Que la feenda e a mi d lagón No me siente, me da la reacción, me da la creer en mi bebé No estoy yo por nada, no Te digan las malditas, me van a pegar Se que vosotros somos Ni las alegras de la vida No se lo hables ni piera Ni me había disfruté Si no busco Que se lo deslizé ¡Suscríbete al canal! 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 más que salimos a la calle con el smog, con la contaminación, con la tierra, íbamos a la casa con la piel, aunque nos bañemos, de todas maneras, a veces se quedan las incurezas en la piel, entonces hay que limpiarnos la cara, lavarnos la cara diario, cuando nos levantamos y antes de irnos a dormir, con un producto específico para cada tipo de piel, entonces si tú tienes la piel grasa, pues un producto específico para la piel grasas en la piel misa, etc, etc, pero es importantísima la higiene, tener una piel limpia para que entonces ya estos tratamientos naturales ya comiencen a hacer efecto, pero tú no tienes remedio, oye, pero te iba a platicar el caso del tío del chino, el señor está carapiñado pero solo tiene así, las bolas, ¿eso qué se puede hacer? Bueno, ya hay cuando ya tienen un problema grave de acné, entonces si necesitan recurrir a un médico, porque es muy probable que necesiten algún tipo de antibiótico, aparte de los tratamientos tópicos, quiero decirles a las mamás que tienen chicos adolescentes o chicas adolescentes que están comenzando con este problema, lo primero que se nos ocurre es comprar la pomada, la pomada que dice en la televisión, pero esos tratamientos no funcionan, ¿por qué? porque es una bacteria que hay que atacar a veces desde el fondo, entonces yo les recomiendo que si sus hijos comiencen a presentar algún tipo de problema, pues llévenlo al doctor para que le den un tratamiento y se ahorren todos los problemas posteriores. No, pero las bolas las tienen las pompas, no la cara. Yo creo que sí, pero es que se interesa, tío. O sea, es... Chino, déjale. No, 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 no. Está haciendo polingar, no le hagan caso, no es cierto. Y aparte... No es cual tío del chino. Y aparte hay que cuidar la alimentación también, ¿no? Bueno, por supuesto, obviamente. Sí, lo primordial para estar saludables es alimentarnos bien, ¿por qué? Porque la nutrición de la piel empieza desde adentro, hay que tomar muchísima agua. Si usted no toma agua, no se desintoxica, no se hidrata, no se regeneran las células, entonces hay que tomar mucha agua para empezar, hay que hidratarnos bien, hay que comer frutas y verduras y principalmente no hay que hacerle caso a Jenner ni hay que seguirle el bullying también que le hace al chino. Ahí está, en la pancha, ya no va a ir a sus quesadillas ni sus quecas, ni modo, se le acabó su negocio. Así que, a cuidarme mi piel porque de veras, este, aquí se fría un huevo. Así que, ya lo saben amigos, son los consejos de Solángel, ¿no? De belleza. Así es, una sección de belleza que estamos aquí como que inaugurando, pero bueno, si tienen dudas o comentarios, por favor, comuníquense, comenten y vamos a resolver todas sus... ¿A dónde nos hablarán, eh? Pues aquí, a la... A la programa... Ah, pues sí. Y también a su face, pues ahí comenten. Sí, por supuesto, claro que sí, a mi Facebook, Solángel Cosío, ahí me pueden mandar algún mensajito, escribirme si acaso tienen alguna duda, pero también me pueden escribir aquí, a Fiesta en mi ciudad. Y en Jenner Gil, ahí les vendo la cubeta de yogur y el kilo de avena, así que ya lo saben. Ahí está, ya. Fiesta en mi ciudad. La ventana del lingo para el mundo. Hola, amigos de Fiesta en mi ciudad, ¿cómo están? Pues miren, me encuentro con Esmeralda Turua. Ella es maestra de, pues muchas disciplinas, entre ellas maestra de danza árabe, maestra de reiki, y bueno, ahorita nos va a contar ella. ¿Cómo estás, Esmeralda? ¿Cómo estás? Hola, Yelda. Muy bien, gracias. Bien. Y bueno, pues también ahorita les voy a dar la premisa de Esmeralda, que les va a encantar. Pero antes que nada, platica a mi maestra, ¿de qué tanto? Ok, soy maestra de danzas orientales, danza hindú, danza árabe y maestra reiki. Órale, eso de mal, Mr. Reiki, este, ¿qué significa? Cuéntame. Ok, bueno, el reiki es una terapia holística, es terapéutica, sirve para muchas cosas, para equilibrar los chakras, ok, esa terapia sirve para el cáncer también, cuando les están dando quimioterapia a los pacientes, pues ayuda a que no les haga tanto daño, ¿no? Es una opción para algunas enfermedades, aparte de que te relaja, tu energía te la cambia totalmente, ¿no? Es precioso, es como primo del yoga, más o menos. Ah, ¿y qué relación, cuéntame, qué relación hay entre, obviamente, el reiki y la danza, que, bueno, las diferentes danzas que nos has hablado? Ok, bueno, pues en la danza árabe estimulas el chakra ara y el chakra base. Sí, entonces, pues es también terapéutica la danza. Y en la danza hindú se utiliza, pues, yoga de manos. Ah, ok, pues la primicia que les vamos a dar aquí en Fiesta de mi Ciudad es que Esmeralda pues va a tener una sección, así que, pues, obviamente le van a poder consultar, escribir todo lo que quieran aquí en Fiesta de mi Ciudad y, bueno, pues ella ya nos va a dar esas terapias, esos consejos y, por supuesto, nos va a mostrar todo su arte a través de la danza, ¿no? Así es. Y, bueno, pues también pueden contactarla a través de su Facebook. ¿Cuál es? Esmeralda Bourgois. Esmeralda Bourgois, ahí. Así es. En un momento dado. Cuéntame, cuéntame un poquito más del reiki. ¿Cómo se puede ir preparando la gente para iniciarse? Bueno, pues, es una terapia hermosa y relaja totalmente. Utilizo musicoterapia y aromaterapia. Entonces, pues es maravilloso. La terapia dura aproximadamente 40 minutos y paso por todos los chakras, desde cabeza hasta pies y desde el chakra coronilla hasta el chakra base. ¿Los chakras qué son? Son puntos energéticos. ¿De nuestro cuerpo? De nuestro cuerpo. Que utilizan también en la acupuntura. Reiki nada más utilizan siete y acupuntura, casi 365 o más. Guau, o sea, infinidad de puntos energéticos tenemos, ¿no? Es similar también a la acupuntura. Nada más que nosotros lo pinchamos, ¿no? Nosotros es con imposición de manos y la energía, pues, la hacemos fluir ahí en los chakras que están bloqueados. Oye, estaba observando tu mano, voy a enseñar a la cámara. ¿Qué significan esos símbolos que te hacen? Están pintados, ¿verdad? Sí, claro. ¿O es un teléfono de alguien? Parece. No, no, esos son los puntos que dirías. Ok, bueno, pues, es el nombre de Ganesha, un dios hindú, y es congenial tatuaje, o sea, si se quita a la semana, se quita. Perfectamente. ¿Y por qué te lo pusiste? Cuéntame, ¿o por qué lo pones? ¿O siempre lo pones permanente o de repente lo vas cambiando? Solamente cuando danzo. En la cultura hindú la utilizan para, pues, para la fuerza, para la armonía y para el mal de ojo, bueno, que ya. Ah, ok. Así la utilizan, todos. Entonces, dijiste, es una fiesta en mi ciudad y de una vez me protejo, me protejo, ¿no? Así es, no, no, es cierto. Yo encantada. Ahora, dame un poquito de tu atuendo, ¿no? Bueno, ya, ahorita vamos a ver sus diferentes atuendos que nos muestra Esmeralda, pero en esta en especial, cuéntame, ¿tiene algún significado? Pues es un sari, no tiene ningún significado, pero se llama sari la ropa y lo utilizan en la India. Ok, es un sari de gala. Ah, es un sari de gala. Ah, ok. Y bueno, pues te vimos bailar en el primer musical y bueno, pues es una música muy sexy, muy, este, sensual, ¿no? Realmente, este, así es, se usa en la India o es una modificación? Eh, bueno, es, este, árabe y la que bailé hace un rato es en la India. Ah, ok, perdón. Muy, muy diferente. Ignorantes, oí, no, 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 es cierto. Bueno, árabe, ¿no? Entonces, este, así es, realmente es, este, muy sexy, muy sensual. Y en la danza árabe, pues, como podemos ver, se activa el chakra árabe y base, que son los chakras, pues, sexuales, de la sexualidad, entonces, se estimulan y tu energía, pues, flueye diferente, ¿no? ¿Y este baile es exclusivo para mujeres o también los hombres podemos practicarlo? También los hombres, de hecho, allá en Arabia, los hombres son los que bailan más, ¿no? Porque las mujeres como que tienen lo restringido, entonces, el baile se inicia por los hombres y ya, después las mujeres... Ahora que me cambiaba esto. Ah, eso no lo sabía. Sí. ¿Y no utilizan tubo o algo así? No, nada. No, nada. Hay que modificarlo. Ah, ok. Porque, bueno, o sea, ahorita está de mola esta danza del pole dance, o no sé cómo se llama, y bueno, pues... Me acabas de dar una idea. Entonces, pues, aunado de un baile tan sexy, tan sensual, aunado de esta danza que también es a través del tubo, bueno. Así es. Son delvados, ¿no? Yo creo que todo es el lengua, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos que aquí en México influencia de diferentes culturas para, en esta cuestión de la danza, ¿no? Así es. Entonces... Y yo sí hago una mezcla de danza árabe con el diseño, pinto, utilizo mundras en la danza árabe también. ¡Wow! Es el yoga de manos. Es el yoga de manos. Es el yoga de manos. Que también, bueno, en tu sección que vamos a tener aquí en Fiesta de mi Ciudad, pues nos vamos a hablar de todo eso, ¿no? De todo lo que implica el reiki, lo que implica, este... ¿qué más, perdón? La danza árabe. La danza árabe. La danza árabe. La danza árabe. Exacto. Y en cuestión de, este... pues, manejo de energías, también nos va a sufrir mucho. Claro, sí. Así es. ¿Y la gente dónde puede escribir entonces? Repítanos, por favor. En el Facebook, como Esmeralda Burboa. En mi correo es arte-begi.com. Y tú, ¿estás dando consultas? ¿Tienes un consultorio? Tengo una escuela que se llama Shiba Shambo. Y, pues, bueno, por favor, manden un mensaje al correo y yo se lo respondo con todo gusto para más información. Ahí está. Ahí están todos los datos para que le escriban Esmeralda y, por supuesto, pues la consulten y, bueno, sepan en dónde pueden participar y hacer de esta disciplina, pues, un estilo de vida. De verdad, es maravilloso. Se lo recomiendo bastante. No hay edad. O sea, desde los tres años hasta cualquiera puede hacer esto. Esta disciplina. ¡Wow! Así que yo voy a iniciarme a mis 30 años. ¡Ja, ja, ja! ¡Ádale, pues! Pero, bueno, amigos de Fies Luis Edad, pues, gracias, Esmeralda. Gracias por compartir estos momentos, esta danza. Y, por supuesto, pues, no dejen de verla. Va a estar padrísimo los tips y todo lo que nos va a enseñar aquí en Fiesta. Gracias. Y, bueno, pues, seguiremos aquí. Estoy encantado. Gracias. Y seguiremos aquí en Fiesta de mi ciudad. La Ventana de México para el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!